Quedó suspendida la audiencia de juzgamiento por el asesinato de la joven universitaria descuartizada en el sur de Guayaquil. Esto fue en el año 2018. Los detalles aquí con nuestro compañero Carlos Julio Gurumet. Han pasado 11 meses desde que el cuerpo desmembrado de Verónica Silva, de 21 años de edad, apareció dentro de dos fundas negras en el Guasmo, al sur de Guayaquil. Y la única procesada por el crimen fue llamada a la audiencia de juzgamiento. El acto se efectuó en la Fiscalía de la Albán Borecá. Aquí la detenida habría narrado detalladamente ante la presencia de los miembros del tribunal lo suscitado el pasado 2 de octubre del 2018. La madre de la víctima se mostró conmovida de escuchar con frialdad las declaraciones de la única detenida por la muerte de la joven universitaria. La frialdad de la chica como que si no hubiese hecho nada, ella está tranquila. De ver que no tiene un poquito de arrepentimiento, no. No es muy difícil porque a la hora de narrar todo lo que pasó, no puedo dejar de sentir esta opresión que se siente de la falta de mi hija que me hace. Luego de varias horas de audiencia, esta fue suspendida. La Fiscalía solicitó tal medida ya que 10 agentes de criminalística no asistieron al llamado del juez. Existe dentro de esos peritajes el informe ocular técnico, el que hace el levantamiento de los indicios que dan con lo que ha ocurrido dentro del domicilio de la procesada. Eso le corresponde a la Fiscalía. Entiendo yo que los oficios han sido enviados de forma oportuna, pero han hecho caso miso. ¿Todos son policías? Sí, la gran mayoría son de criminalística. Aunque la policía está tras la pista del segundo acusado, quien según la detenida, éste le habría dado indicaciones para matar a la universitaria por problemas en la relación. La familia de la joven asesinada solo esperan que sean sentenciados de acuerdo a la ley. No es lo que pide la familia, sino lo que establece el artículo 140 del Código Orgánico Interal Penal. Ahora solo se requiere una nueva fecha para que concluya el caso y poder conocer el dictamen judicial. Informó Carlos Julio Gurumendi. ¿Qué le parece, mi querida Mayra? Ahí están los familiares que piden que exigen justicia. Ya se ha identificado la responsabilidad. Está esperando nada más una sentencia ejemplar y que se escute de acuerdo a lo que dice la ley, lo que también la ley dice el abogado defensor de la familia. Desgraciadamente, esa es la juventud que está muriendo personas jóvenes que no valoran ese maravilloso don que Dios le dio. La juventud, cuidarse, a vivir su juventud. Todos fuimos jóvenes una vez y todos también cometimos locuras, pero esto no es locura, eso ya es. Ya rompió el esquema. Claro, tiene un desorden patológico. Es una patología totalmente en el... Mira que yo tuve la oportunidad, por mis muchas actividades laborales, tuve la oportunidad de conversar con esta chica en la cárcel. ¿Con quién? Con la chica, la escualquizadora. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ya? Yo la veía una muchacha. ¿Normal? Sí, normal. Ella me disinultaba. Yo le decía, pero tú no te arrepientes de lo que hiciste. No. Yo sé que ya mismo salgo, sacaba su mamá cuenta. Sacaba cuenta. Ya. Que salía y se... Entre tanto, 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 hay que salir como los 40. Si me porto bien, 40 años, todavía estoy joven. No joder. Pero así con una frialdad. Yo le digo, ¿qué? ¿Qué sociedad es esta que nos espera el día de mañana? Y se mató a la amiga y ella cuenta que ya mismo va a salir. Imagínate. Si se porta bien o mete un billete, sale antes. O sea, no tiene ningún remordimiento, ningún acto de constricción. Ningún carga de conciencia. Cargo de conciencia. Absolutamente nada. Lo hice, punto. Ya mismo salgo. O sea, unos años y listo. Se lo juro. Qué bárbaro. No estoy mintiendo. Fui a hacer una actividad humanitaria y me la encontré a ella y quise hablar con ella. Pero la vi y me dio pena. Una jovencita. Nadie se le quería acercar. Imagínate tú. Porque decían, ya saben lo que yo hice. O sea, que a la otra chica se le abría. Pero a una chica le está a media... Un desparpajo. Dice, no, tranquilo que yo voy a salir, Mayrita. No me arrepiento de nada. Sí, no, no se arrepentía. Qué bárbaro, ¿no? No se arrepentía. Lo peor. Es verdad, como tú dices, no se arrepentía. No tenía ni muestra de arrepentimiento. Entonces yo dije, bueno, esto necesita un tratamiento profundo. Pero por supuesto. Porque si sale esa chica allá, yo no quiera cometer lo mismo porque no tiene ese resparo en respetar la vida de los demás. Así es. Muy bien. Pero...